Este vehículo se ha convertido en una joya para los salvadoreños. Decirles que el Cherito está vivo, lo hemos revivido. Del pasado al presente, rústico y único, este vehículo es todo un orgullo, dice Jorge Cruz, quien con su proyecto lo hizo salir nuevamente a recorrer las calles de nuestro país. Pues para nosotros es un orgullo poder haber participado en este proyecto con muchas manos de obra salvadoreñas. Muchos no terminan de creer que el Cherito fue fabricado en El Salvador y según la historia no fueron más de 600 vehículos los que fueron ensamblados y puestos a la venta en 1975. Entre ellos está este. Alguien me decía que este carro había sido hecho aquí, pero sinceramente yo no creía, pero sí, sí, es hecho aquí. A primera vista se puede apreciar que este ejemplar fue construido especialmente para las zonas rurales y para el trabajo de carga, pero en el primer año de producción no se puede negar que verlo transitar por las calles de la capital era un privilegio, digno de mucha admiración, asegura don Francisco. Yo lo vi caminar a las calles, no había muchos de ellos, pero interesante que el nombre que le pusieron Cherito. El diseño original de El Cherito siempre fue el de un pick-up, pero su propietario decidió hacerle varios cambios al momento de restaurarlo y convertirlo en una cafetería rodante y así poder atraer a más personas y compartir la historia de la caficultura como también la del Cherito, ya que después de más de 40 años podría ser el único que ha quedado. Hemos estado buscando, inclusive pues mientras restaurábamos este, estuvimos buscando un segundo, buscamos pistas y espero pues que a través de estos medios logremos encontrar un segundo. Popularmente la palabra Cherito es el emblema de la amistad, la cual comparte con el medio ambiente, llamando la atención de muchos, por eso mantiene su estilo, sencillo, cuadrado y no muy moderno. Ya tiene paneles solares también, toda la iluminación en la noche pues viene con lo que producimos de la generación de la energía solar. Como el Cherito no hay otro, dice Jorge, quien ha tratado la manera de mantener la mayoría de detalles posibles que lo caracterizan, como las luces delanteras y traseras. Además le ha dado un toque más elegante a las ruedas. La lata es como un aluminio de Boeing 747. Muy bueno. Posiblemente ser el único de su producción no solo roba la mirada de los espectadores, sino también ha despertado el interés de los coleccionistas, que quieren tener al Cherito como un trofeo. Creo que era un paisano en Estados Unidos o en Canadá que quería mandar un cheque en blanco. Hay mucho que contar sobre este fiel amigo, que cada vez se pone más de moda, por eso los invito a un café y a conocer más su trayectoria a través de su inseparable dueño.